Por quinto año consecutivo la pedanía oriolana de desamparados ha acogido un encuentro de agricultores en el que ha tomado parte no sólo cultivadores de la comarca sino de otras regiones y provincias. Una cita que aún a jornadas de convivencia, feria de muestras, exhibiciones y concursos y una concentración de tractores que estuvo a punto de suspenderse tras las inundaciones pero con la que el sector demuestra que sabe sobreponerse a las adversidades. Después de toda la fatiga que ha sufrido el tema de la vega baja por la dana más el tema de las desgracias que han habido personales y no personales sinceramente pues es un motivo en el cual a la asociación le halaga que gente que ha perdido muchos bienes decir que para la fiesta lo que haga falta igual que a día de hoy volcarse todo el mundo en esta fiesta cuando hace 15 días el tema del sector agrícola está por los suelos. Ahí tenemos aquí gente del campo de Cartagena, tenemos gente de la parte de la ribera, de la parte de Valencia, tenemos gente de Novelda y cada uno viene con su especificación con su tractor etcétera. Hemos conseguido que sea un referente ya no es comarcal ni provincial sino en el sureste en una revista ya somos entramos en las 10 concentraciones más importantes de España y poco a poco se ha marcado un referente en el cual mantenerse ya empieza a costar. Un evento para reivindicarse después de sufrir una de las peores inundaciones de los últimos años y a la espera que desde las distintas administraciones se establezcan las ayudas necesarias para la recuperación del sector. Para el ayuntamiento es una prioridad de hecho estamos acuciando a las distintas administraciones a que saque de una vez por todas las ayudas destinadas al agricultor que no solamente sean las establecidas hasta ahora de pérdida de cosecha sino a esa pérdida de cosecha también con gente que no tenía asegurada la cosecha recordar que prácticamente nega el 10% de agricultores los que tienen asegurada la cosecha recordar también que son pequeños agricultores que bueno que asegurar la cosecha lo supone un gran coste económico al año pero también en el sentido de beneficiar con esas ayudas a esas grandes explotaciones o pequeñas explotaciones que han visto afectadas por este temporal de lluvia sus caminos los accesos a la finca las canalizaciones de riego por goteo las comunidades de regantes que no pueden suministrar agua a sus comuneros porque sus redes generales se han visto afectadas por el temporal y han sido destrozadas no vamos a parar hasta que las distintas administraciones tanto el conser como a nivel de ministerio saquen ese tipo de ayudas tan necesarias para para esta zona la muestra de maquinaria agrícola es uno de los reclamos de este evento donde también se puede ver todo lo que son capaces de hacer estos vehículos tenemos la opción de gps o ams que hacemos también una demostración de que el tractor últimamente está cogiendo muchísimas tecnologías y ya van automáticamente van ellos solos van a hacer líneas rectas van y vienen automáticamente se celebran concursos de lanzamiento de azada y de pericia al volante de un tractor y aquí ya no hablamos sólo de tradición hablamos de tradición de futuro y que muchas cosas cambiarán en la vida pero comer hay que comer y entonces bueno yo creo que eso es fundamental y el germen se cría desde pequeño y cuando tú crías y ayudas a alguien desde pequeño pues es lo que luego pues hace que cuando sea mayor lo quiera y de alguna manera directa o indirectamente pues se sigan manteniendo tanto las explotaciones agrícolas porque sea la primera actividad familiar o porque lo hagas como una segunda actividad aprovechando la celebración de este evento se inauguró un monumento en homenaje a los jornaleros que tradicionalmente trabajaban los campos de orihuela y la vega baja y que residían en esta pedanía si algo tiene orihuela si una identidad define bien a orihuela es la identidad agrícola parte de la identidad patrimonial y eso lo que estamos haciendo hoy reivindicar nuestros orígenes y poner en valor aquello en lo que nos hemos movido hemos crecido siempre y en lo que seguimos apostando en definitiva una jornada festiva y de convivencia para encarar el futuro